Dicen que eres el rey de los judíos Mi reino No es de este mundo Cuando usted intente reconstruir una verdad Debe analizar todas las razones de ella Sin olvidar ninguna Y en este caso particular No se debe olvidar de quienes fueron realmente Los que los condenaron Yo solo cumplí con sus intereses Tomen Beban Esta es mi sangre Sangre de la nueva y eterna alianza Que será derramada por muchos Para el perdón de los pecados Y en este tipoburnete Que será el perro de los pecados Ya se heten Y se vean Y se puede olvidar Lo que esanu strip . Música Sí, sos vos. Yo no me equivoco. Tenés que ser vos. ¿A qué viniste? Decime, ¿a qué viniste? Yo te vi junto a él. No, mujer, te confundes. Sí, eres uno de ellos. Te reconocería aquí donde vayas. No, 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 no he sido yo. Intenta negarlo. Yo te vi con ellos. Y yo te digo que no. Que no lo conozco. No, 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 no. No, 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 no. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Baja la cámara, gringo. Baja la cámara. Pará, pará, dejame que lo grabe. Ya lo tengo, pará. Este hombre se está muriendo, cortala. Pero pará, pará, que así ya sacamos la nota. Ya la tenemos. Olvidate la nota, ven y ayudame. Dale. ¿Qué querés? Dale, ayúdame a bajarlo. Sí. Loco. Yo me reto, Loco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.